hola bienvenidos a mi canal puede haber una nueva propuesta que le daría a la gente hasta 350 dólares por hijo antes de comenzar por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo vídeo ahora antes de comenzar con la información de hoy si les quería presentar los resultados de la última encuesta que hice en mi canal donde les pregunté qué les ha afectado más ahora los las opciones que les dejé fue el precio del gas precio de la comida la dificultad para comprar casa o todo la mayoría como pueden ver el 81% dijo que todo y obviamente esto es cierto porque mucho ha cambiado este último año este todo está subiendo a por lo menos desde que ya pues obviamente tengo yo 25 años entonces no necesariamente he enfrentado yo como adulto obviamente una recesión este estas dificultades del gas que está subiendo a nivel récord prácticamente pero ya ustedes que quizás se han enfrentado un poquito más estos estas dificultades antes déjenme saber en los comentarios cómo le hicieron obviamente qué pasó en esos tiempos este y cómo quizás ustedes piensan que se puede arreglar lo que está pasando ahora déjenme saber en los comentarios ahora aquí les tengo el artículo que les quería presentar y no más quería decir este en estos tiempos que estamos cualquier idea propuesta para que nos den más dinero a nuestros bolsillos cada mes cada semana lo que sea siempre va a caer obviamente con este va a caer bien entonces de lo que les quiero explicar hoy es que hay una propuesta del senador Mitt Romney que si no me equivoco es republicano que reiniciaría los pagos mensuales para millones de estadounidenses sin embargo a diferencia de los esfuerzos de estímulo anteriores el plan de Romney conocido oficialmente como la ley de seguridad familiar podría establecer requisitos laborales para millones de beneficiarios ahora aquí les vamos a explicar pero este ya en el pasado este último año de junio del 2021 a diciembre del 21 hubo pagos mensuales que aquí como explica que la gente estaba recibiendo por sus hijos ahora los pagos este último año fueron de 300 o 250 dólares más este y todo dependía de la edad de sus hijos pero lo la diferencia de estos nuevos pagos como aquí voy a explicar esta ley de seguridad familiar proporciona proporcionaría perdón beneficios mensuales de hasta 350 dólares por mes para familias con niños de 0 a 5 años y 250 dólares por mes para aquellas con niños de 6 a 17 años el pago mensual máximo para las familias sería de 1250 y los futuros padres podrían solicitar que los beneficios comiencen cuatro meses antes de la fecha de parto de su hijo este de cuando nazca su nuevo hijo o hija ahora ustedes que ya recibieron estos beneficios en el pasado este último año de junio a diciembre o están preparados para recibir este cuando ya que hicieron sus impuestos van a poder reclamar este dinero si no lo recibieron todavía este cómo les fue les ayudó mucho esta ayuda que estuvo el año pasado donde les básicamente lo que estaba pasando les estaban adelantando su reembolso que hubieran recibido cuando hagan sus impuestos este año les estaban mandando la mitad como por adelantado este para que me entiendan ahora otra vez muchos de ustedes quizás recibieron este beneficio les ayudó mucho este este no este beneficio que estuvo el año pasado para mí fue una muy gran idea porque porque este dinero de todos modos lo iban a recibir al fin del año y a veces lo más que ocupa la gente es tener el dinero hoy entonces es muy importante saber eso ahora estos pagos reflejan los proporcionados a millones de familias estadounidenses en 2021 bajo el plan de rescate estadounidense del presidente joe biden este plan brindó como les he explicado pagos de hasta 300 dólares por mes de niño desde julio a diciembre del año pasado y el resto pagadero a través de un crédito fiscal este año el congreso no pudo continuar con esos pagos en diciembre pasado y los esfuerzos para un estímulo adicional no lograron ganar terreno entre los legisladores en un comunicado romney dijo que su acto crea un nuevo compromiso nacional con las familias estadounidenses al modernizar y simplificar las políticas federales anticuadas ahora si se promulga las familias de bajos ingresos ya no tendrían que elegir entre un cheque de pago más grande o la elegibilidad para recibir apoyo este plan sacaría inmediatamente a casi 3 millones de niños de la pobreza pobreza al tiempo que brindaría una un puente a la clase media sin agregar un centavo al déficit federal ahora en esta diferencia de este nuevo esta nueva propuesta es que va a haber requisitos del trabajo un elemento importante y posiblemente controvertido del plan de romney es la inclusión de requisitos de trabajo para los destinatarios de los pagos los detalles sobre los requisitos exactos no se incluyeron en el plan pero un umbral común para los beneficios a nivel estatal es 80 horas de trabajo al mes o una cantidad comparable de capacitación laboral o trabajo voluntario entonces básicamente están diciendo que no necesariamente se les va a entregar a la gente este dinero no más por lo más este dinero se les va a entregar a la gente mientras estén trabajando entonces por lo menos hasta ahora no se sabe si va a haber un límite de horas que debe trabajar por semana cada dos semanas o al mes todavía no se sabe pero me parece de todos modos muy buena idea a mí ese porque por lo menos la mayoría de la gente de todos modos ya trabaja la mayoría obviamente hay gente que no trabaja pero está bien este pero sí para mí me parece muy buena idea que que tengan este nuevo propuesto sobre la mesa pero lo no diría el problema pero o bueno la dificultad va a ser para que el presidente biden o otras personas en el gobierno tomen nota y este empujen esta propuesta que otra vez es de un republicano que a veces no más porque sea republicano las cosas las tumban las no las aceptan pero para mí aunque sea republicano y quizás para y yo sé que para muchos de ustedes es un beneficio y es una muy buena idea ahora sí les quiero decir que por lo menos hasta ahora esta nueva propuesta de romney este aquí como les dice el personal de romney dijo que la legislación que no ha sido presentada formalmente está sujeta a negociación y no está finalizada ahora qué significa esto obviamente este como menciona no está finalizada pero puede ser que incluyan más cosas o que quizás negocien y quiten unas cosas este de lo que yo pienso puede ser que se reduzca esa cantidad de dinero de 350 este para de seis a cinco años creo que decía quizás se reduzca 250 y quizás el otro set de 250 se reduzca 200 dólares este la mera verdad cualquier ayuda en este momento sería algo muy bueno para la gente de este país ya como ustedes saben y basados en el resultado de la encuesta todo está subiendo a niveles que uno no esperaba yo no los esperaba que que pasara algo así pero ya se escuchaba un poquito que era posible pero obviamente ya los estamos viendo y es una cosa muy mal que está pasando aquí en el país otra vez déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes de todo el costo del costo del gasto de cómo ha subido todo déjenme saber en los comentarios ahora antes de irme les quería decir muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo vídeo